¿Qué tal? La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile les da a todas y todos los presentes la más cordial bienvenida a este acto de conmemoración de los 80 años del Departamento de Geografía y los 133 años de la enseñanza de la geografía en Chile. Preside este acto la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devesa Alessandri, junto a ella el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, profesor Manuela Maya Díaz, la vicedecana de nuestra facultad, perdón, perdón, me equivoqué, la profesora Pilar Barba, vicerectora de Extensión y Comunicaciones, nuestra vicedecana, la profesora Carmen Paz Castro Correa, el profesor Hugo Romero, Premio Nacional de Geografía, la señora Pamela Herrera, jefa de nuestra biblioteca, también nos acompaña Verónica Balboa, la jefa de la mapoteca también, autoridades universitarias, centro de estudiantes de geografía, comunidad universitaria, amigos y amigas de otras universidades, entre ellas la profesora Marcela Sánchez, ex presidenta de la Sociedad Chilena de las Ciencias Geográficas, y muchos colegas que se han jubilado, entre los que destaco al profesor Jorge Ortiz Vélez, profesor y amigo, lo mismo el profesor Claudio Meneses Bustos, el profesor Francisco Ferrando, y por qué también no agregar a nuestra querida secretaria, Laura. Así que a todos ellos, muchos saludos. Para dar inicio a este acto, invitamos al profesor Manuel Amaya Díaz, decano de nuestra facultad, para que nos dé algunas palabras. Muy buenas tardes. Quiero hacer propio los vocativos. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes a esta conmemoración. Para nosotros es una enorme alegría dirigirnos a ustedes el día de hoy, para conmemorar los 133 años de la enseñanza de la geografía en Chile, y los 80 años de la creación del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Junto a este importante hito, se conformó la mapoteca, que contenía y aún resguarda y protege mapas y cartas de incalculable valor científico, histórico y patrimonial, que hoy día nos enorgullece de nominar la mapoteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Si nos situamos en el presente, acuñando el sello FAO de la multiescalaridad y el territorio, en este noble recinto podremos encontrar las huellas del cambio de uso del suelo, de la expansión de las áreas urbanas y de los cambios ambientales de origen antropogénico, del tiempo reciente que constituyen algunos de los campos de estudio que se cultivan en nuestra facultad, entre otras líneas de investigación, creación e innovación. Los ochenta años que hoy conmemoramos han sido un tránsito lleno de vicisitudes, las cuales han incrementado la resiliencia, las y los geógrafos, desde el Instituto de Geografía al actual departamento en el año 1981. Se emigra obligatoriamente desde las magníficas dependencias del antiguo pedagógico a la Facultad de Ciencias Humanas, Filosofía y Educación en la Reina Alta de Santiago, lo que muchos recuerdan como una relegación o acto de desarraigo territorial. Finalmente, en marzo de 1985, a días del terremoto que devastó Chile Central y el puerto de San Antonio, la geografía arriba a esta, su facultad, con la llegada del Departamento de Geografía. Se comenzó a gestar más lentamente de lo que hubiésemos querido. Un cambio profundo desde una facultad en que primaba la enseñanza de pregrado hacia una facultad compleja, es decir, multidisciplinaria y con base en la investigación científica, la creación y la innovación, tal como se ve reflejado en el notable incremento de la investigación y la enseñanza de posgrado, así como por habernos convertido en un referente nacional en los temas país asociados a las problemáticas territoriales, medioambientales y climáticos, sociales y del habitar. Aquí se han formado geógrafas y geógrafos críticos, sensibles a los problemas sociales y medioambientales que enfrenta la sociedad y que evidentemente dialogan con la arquitectura, el urbanismo y el diseño. Sus académicas y académicos están profundamente comprometidos con la investigación científica, siendo uno de los departamentos más reconocidos en Latinoamérica y el país, tal como lo hemos visto en los importantísimos rankings internacionales año a año. Su presencia en la facultad ha permeado las otras disciplinas y ha sido un impulso cada vez más significativo para el trabajo interdisciplinario. El mejoramiento de la productividad en investigación y la profundización del análisis multiescalar del espacio habitado. Hemos acogido un departamento que fue muy importante en la recuperación de los espacios democráticos a nivel universitario y es actualmente un aliado permanente de ideas que hacen crecer nuestra facultad. Como decano, tengo alta confianza y respeto por el quehacer de los colegas de geografía, los cuales están comprometidos en lograr una sociedad más justa y pluralista. El departamento de geografía se compone de hombres y mujeres que buscan el bien común a través del trabajo académico y de vinculación con la sociedad. Actualmente, sus líneas de investigación se relacionan a los riesgos socionaturales, la ecología política, el cambio climático, la crisis hídrica, la gobernanza y la planificación urbana y regional se hacen cargo de docencia de pre- y posgrado atendiendo la carrera de geografía, el magíster en geografía y el doctorado en espacio, territorio y sociedad. En sus planes futuros, está a seguir incrementando su oferta académica de magíster y de doctorado. Están publicando en las revistas más importantes de la disciplina y participan activamente de centros de excelencia, iniciativas milenios y proyectos científicos y aplicados de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIL. En este acto nos acompañan premios nacionales de geografía, entre ellos la profesora Pilar Cereceda, profesores recientemente jubilados ganadores de la medalla Claude Brunet de Bain, profesionales destacados en Greenpeace, con quienes hemos firmado un convenio de colaboración, socias y socios de la Sociedad Chilena de Ciencia Geográfica, el colectivo feminista de geógrafas Chile, el centro de estudiantes, alumnos, egresados y emprendedores del análisis espacial que colaboran en educación continua. Esto demuestra el interés y la necesidad de la mirada y el análisis geográfico y nos invita a seguir apoyando el cultivo de la disciplina. Cabe recordar que este año 2023 lo hemos denominado el año de la memoria, lo cual nos hace reflexionar justamente del aporte de esta disciplina y del Departamento de Geografía a la facultad, a la universidad y al país. En ese contexto es importante tener presente que la geografía es una ciencia social con enormes desafíos por delante, sensibles a las dinámicas territoriales y comunitarias. Y no me cabe duda alguna que este departamento siente el llamado a formar parte de las soluciones y contribuciones que nos permitan avanzar a mayor sostenibilidad y adaptación. En 20 años más celebraremos el centenario. Y las proyecciones de cambio climático nos deparan condiciones muy cálidas de las actuales. Mayores desastres producto de eventos extremos, probablemente mayores flujos migratorios y la existencia de conflictos socioambientales que tensionarán el territorio y los actores que lo habitan. Es una excelente oportunidad para prepararnos y ser agentes promotores de un cambio positivo y que desde las disciplinas cultivadas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se piensen, ofrezcan y se creen soluciones basadas en la naturaleza, tecnología, diseño urbano, arquitectura vernácula y bioclimática. Quiero hacer una breve reflexión. En estos últimos días tuve la oportunidad de asistir al homenaje del astrónoma María Teresa Ruiz junto al Guía Internacional de la Astronomía. Y ayer a la entrega de la distinción medalla rectoral al señor Carlos Castro Sandoval. Dos ilustres exponentes de nuestra universidad que fueron galardonados. Ambas ceremonias estuvieron llenas de simbolismo, cariño, emoción y admiración y acompañados de la familia universitaria que permitieron brindarles un reconocimiento muy merecido por su entrega, su trayectoria y gran compromiso con la universidad. Me vine pensando cuán importante y sentido es el sello, la mística, los sólidos valores y la ética que nos entrega la formación y el trabajo de esta casa de estudio. Y me acordé de una frase de nuestro himno que nos identifica plenamente y que dice, comilla, nada muere pasando tu umbral. ¿Qué frase más cierta? Realmente es gratificante, apasionante y emocionante pertenecer a la Universidad de Chile. El Departamento de Geografía encarna el sello, la excelencia y los valores de nuestra universidad. Por eso es para mí muy simbólico y motivo de una gran alegría y emoción el poder estar acompañándolos en la conmemoración de su aniversario 80 y los felicito y animo a continuar con el legado y la responsabilidad histórica de pertenecer al Departamento de Geografía más antiguo y de mayor reconocimiento en nuestro país. Pero sobre todo, a un departamento conformado por académicos y académicas de destacado valor ético y académico. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias, señor decano. Muy emotiva sus palabras. A continuación, tenemos el saludo del profesor Juan Carlos Aravena de la Universidad de Magallanes. Él nos ha estado apoyando permanentemente en la formación de geógrafas y geógrafos en el área de la geografía física y ha querido dar un saludo. Cabe recordar que este último mes de diciembre fueron a terreno con él y él ha ayudado en la formación de nuestros académicos y ha permitido que justamente vayan hasta Puerto Natales y recorran los glaciares de los campos de Yolosur. Gracias. Un saludo para el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile en sus 80 años en el Departamento de Geografía más antiguo del país. Estamos mandando este saludo desde el Coronarauco, en la Patagonia, del límite con Argentina y visitándolo con un grupo de estudiantes del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, los que están revisando las investigaciones que se han hecho en este sector. Así que agradecemos al profesor Juan Carlos Aravena. Recordemos que el aniversario del Departamento es el 11 de diciembre del año pasado. por razones que estuvieron fuera de nuestro alcance, se tuvo que aplazar hasta las fechas del día de hoy. Así que ese saludo viene justamente desde el terreno que estaban teniendo allá. Y ahora hay colegas también que están en el barco de Greenpeace, en la Patagonia también, apoyando las investigaciones desde el punto de vista ambiental, para salvar justamente nuestros ecosistemas acuáticos que están muchas veces poco protegidos. Siguiendo con la conmemoración, nos va a presentar ahora Pamela Herrera, que es la jefa de la biblioteca. Ella ha querido dar algunas palabras para el departamento y también en especial por nuestra mapoteca que cumple también 80 años el día 11 de diciembre. Pamela. Primero que nada, buenas tardes. También me voy a saltar los abocativos. agradecer este espacio, esta invitación, desearles feliz aniversario, porque este espacio nos permite mostrar un trozo de historia, que es la mapoteca. Me dijeron que no me alejara del micrófono. Estaba como en mi ideario mental que existían pocas mapotecas, la verdad. Y cuando vamos a contar esta historia de la mapoteca, comencé a revisar bibliografía y me llevé una sorpresa, porque en Santiago, al menos reconocidas o nombradas, solo hay cuatro mapotecas. La mapoteca de la Biblioteca Nacional, la mapoteca del Archivo Nacional, la mapoteca del Instituto Geográfico Militar. Y ahí estábamos nosotros, la mapoteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Para comenzar a introducir en el tema, también esto me llevó un poco a tratar de definir qué era una mapoteca, porque la verdad nosotros estamos en este espacio en el día a día y a veces el estar en el día a día hace que los entornos se invisibilicen un poco y uno no tienda a reconocerlos y a valorar lo que realmente son. Encontré algunas definiciones de algunos autores, sin embargo, me quedo con el autor que obviamente en las mapotecas hay mapas y que define a las mapotecas como espejos del mundo. Yo lo encontré bastante romántico, la verdad, y traté de pensar que efectivamente nosotros nos paramos en el centro de la mapoteca y podemos viajar. Y en la mapoteca de la Facultad de Arquitectura podemos viajar desde la zona norte a la zona sur de nuestro país. Me voy a la mapoteca de la Facultad y a la historia. Esta historia, yo la verdad es que la resumí en cuatro hitos, en cuatro hitos principales. El año 1985 llegó la mapoteca a la Facultad dependiente del Departamento de Geografía. Esta mapoteca venía directamente de la Facultad del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Educación. Probablemente no era una mapoteca en sí, pero era una colección valiosísima que conformaba una mapoteca. El año 1991 la colección se reorganizó. Probablemente, obviamente, con el Departamento de Geografía y la directora de la biblioteca en ese año, la señora Victoria Encina Rebolledo. Y es el año 91 que se conforma este espacio de la mapoteca como la conocemos hoy en día. Luego, el año 2009, la colección de la mapoteca fue incorporada dedicándose al catálogo institucional del sistema de información y bibliotecas de la Universidad de Chile. Y ya, transitando al año 2016, se inicia un proceso de digitalización de las colecciones. Esto para poder difundir esta colección patrimonial en la Galería de Mapas y Planos de Chile. Ahora, vamos a transitar por las colecciones. Las colecciones cartográficas se encuentran diferentes tipos de documentos, desde planos y mapas hasta revistas y atlas. Esta colección, la verdad, es que tiene una importancia tremenda, ya que es una colección histórica y permite de esta manera conocer la evolución de la cartografía en Chile, convirtiéndose de esta manera en una fuente documental muy importante para la investigación y la comprensión de la historia y la geografía de Chile. Tal vez, desde ese punto y desde ese aporte, la mapoteca ha sido una fuente documental muy importante para la formación de geógrafas y geógrafos. Tratando de poner en valor las colecciones, hicimos un camino por algunas colecciones que nos pareció importante dar a conocer. Tal vez, muchos las conozcan, pero igual las quisimos mostrar. Tal vez, el origen del acervo de la mapoteca proviene de la Dirección General de Obras Públicas, ya que la mayoría de los planos y mapas de los más antiguos están relacionados con obras públicas como la canalización del Mapocho, el Parque Cauciño, también planos de haciendas, minas, cuencas hidrográficas y otras ciudades. Dentro de eso, un mapa de un valor incalculable que es el de Pisi del año 1877, el mapa mineralógico del desierto de Atacama, ya que los escritos indican que Pisi recorrió durante 20 años el desierto de Atacama. Luego está la colección de mapas y planos por parte del Ministerio de Tierras y Colonización durante el mandato del presidente Alessandri a principios de la década de los 60. Luego tenemos manuscritos cartográficos de exploraciones como la que se organizó en el año 1900 al río Aysén. Luego, mapas asociados a la inscripción de propiedades o litigios de tierras realizadas a mano son huellas de dibujantes técnicos y agrimensores. Tenemos la colección de la cartografía de Chile editada por el Instituto Geográfico Militar. Para finalizar con el resto de colección que son cartas geográficas, cartas geomorfológicas, cartas náuticas, ortofotos, fotos mosaicos del siren, mapas murales, mapas temáticos, atlas del mundo, muchos de ellos del siglo XIX, cartografía internacional, atlas de Chile, revistas nacionales y extranjeras del área de la geografía en formato impreso. Y dentro de eso la valiosa el valioso atlas de Boloña que es el encargado de realizar de manera formal los primeros planos de las ciudades de Chile. Esta colección en este momento tiene un espacio que es la mapoteca. Entonces le vamos a mostrar los elementos que conforman este espacio. Aún se conserva la existencia de un mueble con fichas de cartón. es un poco vintage, pero aún se conserva. Bueno, este elemento obviamente ya está desactualizado y todo este, esta caja de cartón migró al catálogo digital institucional del sistema de información y bibliotecas de la Universidad de Chile. Tenemos también congelado también en el espacio de la mapoteca las revistas impresas de geografía dado que hoy en la actualidad en ese ámbito las revistas las suscribimos en formato digital. También están las planeras que contienen los mapas y estas planeras para mí tienen un significado muy importante ya que están dispuestas directamente al público, algo que es bastante inusual para este tipo de material. Eso permite que la verdad es que los usuarios, los investigadores, los estudiantes que visitan la mapoteca vivan una experiencia directa con el material ya que al abrir una planera revisan un mapa pero además eso los lleva a poder revisar la colección completa o la serie completa de esa determinada carta o mapa. La disposición de la mapoteca está organizada de manera geográfica para que sea para que la búsqueda sea y el acceso sea más fácil y accesible. También tenemos un grupo de instrumentos ay perdón un grupo de instrumentos como de medición que también ya están obsoletos y que tal vez a futuro vayan a formar parte de un museo no lo sé. Luego de los elementos que conforman este espacio físico quiero llevarlos a este espacio físico al mundo virtual. Ustedes me podrían preguntar qué tiene que ver la galería de mapas y planos de Chile con la mapoteca bueno un poco llevamos esta colección valiosísima al mundo digital. Esta galería de mapas y planos de Chile contiene una colección de mapas y planos de Chile que datan desde el año 1800 hasta 1950 y que forman parte de la colección de la mapoteca. Esta galería la verdad es que tenía solo dos objetivos muy sencillos uno era tratar de preservar aquella cartografía que estaba siendo muy deteriorada y lo segundo era poner en valor esta colección para poder mostrarla a nivel nacional e internacional. La verdad ustedes como la ven así es como se ve hoy en día está dispuesta de manera con un orden geográfico y esta galería si nos vamos atrás en la historia partió con el hito en el año 2016 ahí definimos hacer una selección de la cartografía que íbamos a poner en esta galería luego se digitalizaron los mapas y esto un poco lo quiero contar porque fue un trabajo fue una visea fue un trabajo hecho de manera tremendamente artesanal con apoyo del sistema de información y bibliotecas de la Universidad de Chile y un fotógrafo que finalmente hubo un espacio de tiempo donde convertimos a la mapoteca en un espacio de estudio fotográfico en algún minuto mientras estábamos en este trabajo apareció un un hay una lámpara de estas lámparas colgantes que la verdad no sé de dónde apareció pero con esta lámpara tratábamos de afirmar Verónica al fotógrafo para captar una mejor imagen abríamos cerrábamos ventanas en algunos casos tal vez también fue riesgoso porque montábamos una silla sobre otra para que el fotógrafo pudiera empeinarse y tratar de captar una mejor la mejor imagen que pudiéramos migrar a esta galería fue un proyecto muy bonito lo hicimos con mucho compromiso con mucho apoyo sobre todo Verónica y del sistema de información en biblioteca y no era ambicioso pero la verdad es que nos llevamos también una grata sorpresa que la galería de mapas y planos de Chile ha sido una de las galerías más consultadas en el año 2021 que aún estábamos en pandemia tuvo 18.978 consultas posicionándose en el puesto 2 de galería más consultada después del archivo Andrés Bello ahora en el 2022 que ya estamos en la semipresencialidad o van bien en la presencialidad perdón tenemos 14.887 consultas estamos en el puesto 3 de consultas de galería y de las galerías de la Universidad de Chile son 12 así que la verdad es que ha sido un trabajo que finalmente pese a que se hizo con harto esfuerzo dio sus frutos y sus resultados ¿cuáles son nuestros desafíos futuros? la verdad a corto plazo solo de momento y dado este impacto que ha tenido esta galería de mapas y planos y del interés que despierta en conocer la cartografía también lo han usado muchas personas del área de derecho por el tema de tierras de terrenos etcétera queremos terminar de digitalizar lo que la colección pendiente que nos falta para completar toda la colección cartográfica histórica patrimonial de Chile tenemos algunos planos de ferrocarriles y varias otras cosas que nos faltan bueno finalmente nada un espacio no es nada sin las personas así que yo quiero agradecer a Verónica si se puede poner de pie que no está acá un aplauso Verónica ha sido la persona que ha estado a cargo de la mapoteca durante muchos años y no solo eso sino que ha elevado la mapoteca a un a un lugar a un espacio también muy humano muy humano yo creo que los que la conocen o tuvieron la suerte de conocerla ha sido una persona que se encantó con la geografía y eso lo transmitió a los estudiantes de geografía así que gracias Verónica y gracias por su atención muchas gracias a Pamela y también a Verito que la queremos mucho y siempre que vamos a la mapoteca queremos más y que sea un mejor espacio de trabajo ahora nos va a saludar también el el vicerector de investigación y creación de la de innovación de la Universidad de Chile y y también miembro del departamento de geografía el profesor muy muy buenos días buenas tardes amigas amigos colegas del departamento de geografía empezado empezado a esta casa a los maestros los maestros que están que están con nosotros probablemente en este auditorio pero también aquellos que nos están y que homenajeamos también en esta celebración en esta conmemoración de los 80 años de nuestro departamento quiero enviarles un saludo muy especial con mucho afecto con mucho cariño a cada uno de cada uno de ustedes siendo parte de esta celebración lamentablemente no puedo estar con ustedes pero que por supuesto que también les acompaño con mucha alegría porque porque mi departamento porque es la comunidad académica que me dio nacer científico y docente y especialmente porque es donde mi amigo empieza a aprender también lo que significa el valor de la universidad de Chile en todas sus demencias me tocó como estudiante y también ahora como como académico así que vayan a ustedes todos mis saludos todos los cariños quiero también recordar no solamente a las maestras que ya lo están con nosotros que algunos puedan acompañarnos en el auditorio que algunos podamos honrar su memoria pero también quiero destacar a quienes han apoyado y que han ayudado en el trabajo que hacemos en Geografías ha sido una pasión real así que especial también un cariño a Laura a Angélica y a Carmen que la tocó conocer está toda con ella de la humanita de la banda de el pato de Arrigo y de aquí tanto de la profesión a María Teresa que también ayudaron a que el departamento quise hacer sus labores también por supuesto a Verónica Marugua que siempre no cumplió de este tema porque hace un trabajo así que un abrazo muy grande y muchas de este momento y eso chao el profesor Enrique Aliste ahora está en Estados Unidos recibiendo un premio a una de sus últimas publicaciones por la Sociedad Americana de Geografía de Ecostractivismo así que estamos muy contentos por su saludo lamentablemente como señala no pudo estar el día de hoy A continuación tenemos la presentación del profesor titular y premio nacional de Geografía profesor Hugo Romero para Vena quien presentará su charla Pasado presente y futuro de la geografía en Chile ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buenas tardes a todos. Realmente es muy emotivo para mí, todavía no me explico mucho por qué me invitaron a esta ceremonia y lo único que logro entender es que soy el más viejo del departamento. Porque con la partida de mis colegas Jorge Ortiz, Claudio Menese y Francisco Ferrando, que hoy nos acompañan, tuve que ascender a la condición del más viejo del departamento. Y se supone que en esta condición debo saber algo de la historia del departamento. Efectivamente, llevo 55 años vinculado a la geografía y por lo tanto casi el 70% de la historia del departamento y de la disciplina me ha tocado de alguna manera directa o indirectamente vivirla. En consecuencia, más que relatar la historia, esa historia abstracta, tengo que hablar de mi historia, lo cual podría sonar autorreferente. Sin embargo, después de todo, y como también lo ha dicho Pamela Herrera, la universidad se construye con historia, con historia personal, con esfuerzo personal, con sacrificio, con penas, con alegría. Con todo aquello que conforma la trascendencia humana, la emoción, el cariño, la entrega, la envidia. Todo presente en los cientos años. Para llegar a recibir esta noticia anteayer, somos el departamento de geografía que ocupa el 49 lugar en las instituciones que practican geografía en el mundo. Y compartimos, junto con la Universidad Católica, nuestros amigos permanentes y competidores también, compartimos los lugares más destacados después de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ocupa el primer lugar en América Latina, segundo y tercer lugar. Pero la verdad que año a año nos pugnamos, ¿no? En una competencia leal y sana. No somos la UNAM, no tenemos 150.000 estudiantes ni somos 250 profesores. No estamos en Ciudad de México. No somos las universidades brasileñas, Sao Paulo, Campinas, financiadas completamente por el Estado, hasta esos más mínimos detalles, todos los estudiantes, desde luego. ¿Quiénes somos entonces? ¿Cómo podemos hacer esto o conseguir esto? Yo tengo la impresión que hemos construido el mundo caminando. El etos de los geógrafos es caminar, es observar el Salar Atacama, el Salar más rico del mundo, en un país que debiera ser el más rico del mundo. Y que seguramente, a diferencia de lo que dijo la ministra de Minería anteayer, después de 40 años de explotación de litio, no tenemos ni la capacidad económica, ni tecnológica, ni mucho menos las redes comerciales, para apoderarnos con lo nuestro, que nunca debimos haber entregado. El etos de la geografía también es un eto de admiración, del silencio de la montaña, de los valles de nuestras cordilleras, distribuidos en todo el país, para decirnos permanentemente, aquí estamos. Es el desierto más salido del mundo, cruzado por lo que los indígenas llaman las venas del territorio. El agua parece imperceptible en medio de la aridez más grande del planeta. Los nevados de putre. Homenaje a la Amazonía, llegando con sus hielos, sus lluvias, a las altiplanicias y anunciándonos un eventual colapso. ¿Qué será de nosotros una vez que la selva amazónica deje de evaporar el agua que nos trae a la lluvia para todo el altiplano y el norte del país? ¿Qué será de los guanacos? ¿Qué ir a hacer de la estepa? ¿Qué ir a hacer de los salares? ¿Qué ir a hacer de las lagunas en el futuro? O si ustedes prefieren, ¿estamos dispuestos los geógrafos a defender con todo nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestra pasión, nuestro compromiso, lo que somos? ¿Es que acaso tenemos que aprender algo más de los castáceos columnares que desafiando el desierto más árido del mundo, la aridez más fuerte, se aferran a la vida sin mediar esfuerzos? ¿Será acaso que la geografía es parte de nuestra vida? ¿O quizás ese cactus que mirando la montaña descubre la riqueza subterránea para pararse frente al cielo y decir estamos vivos? ¿Y los fofedales? Construcción humana magnífica de miles de años, de animales domesticados por los hombres que habitan estas tierras, regando permanentemente para que la vida siga existiendo? ¿Están ustedes dispuestos a perder todo esto? ¿Como lo estamos perdiendo? ¿Es que acaso ve a J.P. Billington, la mina más grande de cobre del mundo, que destruyó completamente el salar de Punta Negra y que afectó durante las últimas semanas Tilomonte, Tilopozo, Las Vegas, al sur de Saratatacama y que hoy nos dice que va a restituir el paisaje con agua de mar desalada? ¿Será posible eso? ¿Será posible destruir la vida, la naturaleza, los encambres de vida para sustituirla por agua desalada? ¿Es que será acaso posible que el salar de Atacama deje de ser salar? ¿Será acaso posible que los cielos estrellados que atraen la atención de los astrónomos de todo el mundo y dejan tan poco para nosotros se pierda? Por supuesto que esto lo sabían bien quienes fundaron la geografía. Fíjense ustedes lecciones de geografía moderna de José Victorino Lastarria 1816 vienen ustedes manual de geografía de Santos Tornero siguiendo el programa de la Universidad de Chile obviamente 1864 revista chilena fundada por Miguel Luisa Munategui y Diego Barros Arana y qué es lo que dice que se están lanzando dos libros de geografía un escrito por Manuel Salas de qué se trata todo esto de formar un país de formar una patria consciente de su territorio consciente de sus riquezas y miserias al servicio de la educación de las generaciones y de los jóvenes eso en 1816 en 1860 y no en 2023 cómo es posible despreciar de esa manera el aporte de tantos sabios y próceres del país que se comprometieron con la geografía que hoy día ocupa un modesto lugar de disciplina optativa en la educación ¿no será acaso que efectivamente la no enseñanza de nuestra disciplina en forma adecuada en los colegios es una conspiración de ignorancia para contrarrestar la formación de la patria y su territorio? ¿será acaso que efectivamente la cuarta versión exitosa y aprobada realizada en este caso por Enrique Espinosa ante una sociedad ávida del conocimiento geográfico? ¿dónde quedó esa sociedad? Claro, Pamela lo ha dicho hay consultas hay interés quizás tenemos que reforzar nuestros esfuerzos Humberto Fuenzalida Villegas fundador del departamento de geografía como aquí lo han dicho las autoridades en el mes de diciembre de 1942 Humberto Fuenzalida Villegas paleontólogo director director de la sección correspondiente en el Museo de Historia Natural poseen otras palabras un enamorado de la geografía del pasado claro como ustedes ven el pasado vale mucho en nuestra historia y cuando muere Humberto Fuenzalida otro profesor el profesor Eusebio Flores dice en realidad deja don Humberto más de un centenar de trabajos geográficos y geológicos críticas y reseñas bibliográficas informes y estudios especiales muchos de ellos inéditos pero por sobre todo queda su labor como maestro queda su recuerdo imporrable de sus clases grabadas en las mentes de sus cientos de alumnos de la sección geografía de la facultad de filosofía de la escuela de agronomía de la escuela de geología que él funda etcétera esos somos los geógrafos eso debemos ser los geógrafos ese es nuestro etos caminar hacer camino al andar enseñar y por eso nos sentimos defraudados ante una sociedad conspirativamente ignorante respecto a su territorio y su riqueza pero no todo ha sido gloria junto con demoler el palacio de la moneda el 11 de septiembre de 1973 hace 50 años se demolió el departamento de geografía de decenas de profesores y estudiantes que conformaban la unidad quedaron poquísimos colegas a los cuales es oportuno reconocerles el haber servido de continuidad en esta historia pero no podemos olvidar a quienes debieron partir y en este momento rindo un homenaje emocionado a quien ha muerto ayer en Venezuela el profesor el profesor pedro unil el más importante geógrafo latinoamericano ganador del premio geocrítica director del instituto de geografía de la universidad nacional de caracas de venezuela los venezolanos dijeron cuando el profesor grado escribió la historia del petróleo en 50 tomos dijeron nosotros le aportamos a chile andrés bello y chile nos aporta a nosotros a nuestro homenajeado a pedro cunil y por qué pedro cunil tuvo que morir allá y por qué nos tuvo ayer entre nosotros porque justamente aires malignos se apoderaron de nuestra universidad y persiguieron a muchas personas el propio Eusebio Flores que recién rendía el homenaje a Humberto fue en salida y emigró a Venezuela perdón a Costa Rica y formó la escuela de geografía en Costa Rica como Pedro lo hacía en Venezuela como Elige Herrera lo hacía en Panamá egresados de nuestra universidad colegas nuestros que debieron partir pero así como hubo destrucción hubo renacimiento y en una decisión política que nada epistemológica tuvo como lo mencionaba el decano fuimos trasladados a esta facultad no les puedo narrar el temor con que yo siendo director del departamento debía encabezar esta forzada mudanza éramos trasladados para exterminarnos no para progresar inmediatamente llegados a esta facultad se cerró el ingreso de los estudiantes para que los profesores fuéramos redundantes en el corto plazo sin embargo un Chile lleno de bondad siempre se contrapone a cualquier instancia de este tipo y aparecieron manos amigas que quiero recordar brevemente Hernán Montesinos Mario Recordón Edwin Aramoto Oscar Ortega Sofía Letelier y más recientemente el decano Prat Teopoldo Prat que nos dijeron no pueden seguir adelante no se van a terminar tienen en esta facultad un hogar ustedes se imaginan lo que implica para tanta familia chilena que la autoridad le diga tienen un hogar tienen un destino y tienen un futuro es el momento de agradecer entonces a quienes han hecho posible nuestra inserción a esta facultad por supuesto que ha sido menos de lo que esperábamos recuerdo perfectamente el trabajo de reestructuración de la facultad dirigidos por nuestra rectora aquí presente transmitiéndonos permanentemente un mensaje de optimismo un mensaje de progreso diciéndonos la arquitectura el urbanismo junto con la geografía y el diseño se potencian enormemente dan cuenta la multiscalaridad del espacio enriquecen las nociones físicas ecológicas económicas culturales éticas pueden ser mucho más gracias rectora hemos tratado de cumplir seguramente no tanto como usted y nosotros desearíamos pero lo hemos hecho con cariño para esencialmente superar la destrucción hemos ido a conversar y aprender geografía del pueblo la señora Sonia Ramos lideraza de la cultura ericanantay y maestra de la geografía de la vida dice la educación geográfica es la geografía de la vida un conjunto de conocimientos locales y fundamentales para atender las necesidades de la vida transmitido por los padres y abuelos a los hijos y nietos para comprender y valorizar el territorio ancestral incluyendo la diferencia entre las aguas buenas y malas la vegetación medicinal o venenosa los objetos materiales y espirituales esa educación sobre el territorio no incluye sólo apenas hechos y objetos materiales sino que lo más importante componente de carácter simbólico y espiritual como ocurre con los caminos de las aguas en los cuales los miembros de la comunidad pasan de la fisicalidad a la comprensión ancestral termina ello diciendo la geografía de la vida es una geografía de la libertad libertad reclamada permanentemente por las etnias de nuestro país cuánto tenemos que comprometer a la geografía para resolver estos dilemas permanentes que nos acompañan hasta hoy día pero más que nada cuánto tenemos que aprender de estas culturas mapuches rapanui aymaras licanantai sobre su geografía cuánto tendremos que aprender de la geografía de los campamentos como nos ha enseñado estos últimos días ya con tanta claridad no solo a nosotros también a la sociedad cuánto tenemos que aprender de lo que nos está planteando Enrique que se hace acreedor a un premio internacional a un reconocimiento a las mejores universidades del mundo cuánto tenemos que aprender del último artículo de Alexis Vázquez publicado anteayer en una revista internacional de prestigio mundial tenemos que aprender más del mundo de la sociedad y de nuestra cultura tenemos que levantar la geografía del sur tenemos que llevar el mensaje de nuestros pueblos tenemos que llevar el pensamiento reloj y el calendario de doña Demetria Luca viviendo cerca del salar del huasco tenemos que reconstruir el calendario de nuestros pueblos porque los pisos ecológicos la complementariedad la solidaridad la seguridad alimenticia está involucrada en esta simbología de la circularidad tenemos que rendir pleitesía a los dioses tenemos que pensar que el Apu el dios de la montaña está produciendo el agua que necesitamos para sobrevivir tenemos que reconocer la diosa serpiente de las aguas y la Pachamama y por supuesto la yacana cerrando el círculo permanente persistente recursivo de la vida esta no es la cuenca hidrológica esta es la cuenca hidrocosmológica es la cuenca espiritual es que acaso nuestros pueblos no nos enseñan permanentemente que lo espiritual es más valioso que lo material por qué solamente obedecer los valores del hemisferio norte y de la sociedad capitalista por qué no reconocer las bases fundamentales de nuestra geografía por qué no pensar en Illapa el dios del clima miren ustedes el trueno el relámpago la tormenta habitando en la cumbre del Apu del cerro observando con esos ojos inquisitivos el comportamiento de la comunidad el comportamiento noble bueno ético de protección de la naturaleza de protección de lo ancestral y lo cultural y si no los achachilas reunidos en la cumbre de los cerros determinarán que las tormentas las inundaciones o las heladas castigarán en su sociedad por haber faltado a sus valores ¿y qué difiere esto del cambio climático global? probablemente nada se trata del mismo pecado social la única diferencia es que en un caso estamos hablando de gente humilde que cree en sus dioses y nosotros estamos hablando del capital que también cree en sus dioses 1624 representación de la cultura y el territorio en este caso de los pueblos andinos la cuenca representada con la cruz del sur arriba esta es una representación hecha por un exterminador de idolatrías tenía que dar cuenta de todas las creencias indígenas para eliminarlas eso se llama colonialismo ojo con el colonialismo nuestra geografía también requiere autonomía frente al colonialismo este es el colonialismo este es Santiago de Compostela el apóstol más importante de la península arrasando la figura izquierda a los moros Santiago mata moros pero la figura derecha el mismo apóstol Santiago patrono de las tropas españolas responsables de un exterminio millonario de nosotros pasando por arriba y ahora convertido en Santiago mata indios ¿para qué? para pisotear nuestra cultura para pisotear nuestros valores para pisotear nuestra civilización ¿y cuántos hemos hecho para reivindicarla globalmente? la caderal del Cusco impuesta sobre el templo mayor de los incas como en México para que no se acuerden más de sus dioses no obstante somos invencibles desde el techo de nuestras casas se nota la montaña claro que asumimos sincréticamente las imposiciones del evangelio pero no perdimos nuestros dioses cambiamos nombre para celebrarlos con procesiones con bandas de músico con bailes y fiestas con carnavales porque seguimos creyendo en ellos tenemos que respirar un nuevo aire y nuestros artistas lo representan así el aire como fluido de vida que une a las aves a los pulmones a las personas o las aguas que nos encadenan al territorio el arte es parte fundamental de nuestra geografía y en esta facultad debiera ser una rama importantísima porque justamente se aúna con la arquitectura en estas visiones estéticas y artísticas tan relevantes pero para eso tenemos que parar estos camiones no bastan los mil millones de dólares de ganancia no basta que el fisco reciba cinco mil millones de dólares en un año porque tenemos que saber cuánto perdemos y no cuánto ganamos solamente y este desierto perdón este salar convertido en eso no es salar y estas montañas de litio no son las montañas que nosotros queremos para nosotros son para los Musk son para Tesla son para Samsung son para BMW son para Volkswagen son para un mundo que cree que la transición energética consiste en sustituir el petróleo por electricidad sin preguntarse de adónde viene el petróleo la energía fundamental para almacenarla y sin que nosotros en Chile estemos conscientes que somos en realidad el centro del mundo y lógicamente el terreno de la competencia las principales firmas internacionales muchas de ellas chinas China tiene apostado que de aquí 2050 fabrica el 80% del parque automotriz que mueve el mundo la geografía multiescalar adquiere como nunca vigencia tenemos que relacionar lo global con lo local tenemos que vivir el telacoplamiento fíjense ustedes cómo ocurren las cosas vean como todos vienen hoy día a visitarnos para influir en nuestras políticas algunos de ellos son las discusiones económicas que hemos tenido las últimas 48 horas han visto alguna mención a los 18 comunidades licarantay del salario de Atacama han visto alguna participación de nuestros pueblos y nuestras comunidades en la formulación de las políticas solamente hemos visto negociaciones cooperaciones que dañan nuestro veto geográfico en fin hemos llegado al momento de reconocer que los ciclos del agua los ciclos de la vida se mueven por dinero y esa no es nuestra misión nuestra misión es por el contrario reconocer los cambios naturales esto es una investigación realizada con Pablo Sarricolet las variaciones del clima en el altiplano para demostrar que no es el cambio climático el que está desecando los plisajes que son las extracciones de agua para producir una tonelada de litros necesitan dos millones de litros de agua y estamos apostando a producir 400 mil toneladas no va a quedar nada o va a quedar algo los ricos del norte asociados con algunos ricos de nuestro país no podemos seguir así ustedes comprenderán que los flamencos no merecen esta suerte ellos simbolismo de pureza de los pueblos andinos ellos saben bien y tienen que fluctuar sus poblaciones año a año para adaptarse a las vicisitudes naturales saben perfectamente calcular la profundidad de las aguas para alimentarse y reproducir y saben perfectamente como lo demuestra la flamenca carmen que hay que moverse en el territorio de la laguna de negro francisco a más chiquitas en córdoba para volver a la laguna de negro francisco vamos a sacrificarlos así como lo estamos haciendo porque lógicamente miren ustedes pozos de producción y observación del agua de Salatacama miren como todas las cuencas prácticamente están perforadas para extraer todo el agua posible en el menor tiempo fíjense ustedes acá los pozos de bombeo de agua y salmuera cuando publicamos estos resultados fuimos severamente acusados por las empresas productoras diciendo que los métodos que empleábamos o las alianzas que estábamos trabajando con universidades de los Estados Unidos y Holanda servían para argumentar el freno al progreso fuimos acusados sin embargo ambas empresas de alcance mundial han anunciado los días pasados que van a sustituir completamente el uso del agua fresca por agua desalada piensan que la salmuera ¿cómo se revolcaría el espíritu de Humberto Fuenzalida? diciendo yo que me dediqué toda la vida a estudiar los paisajes pasados la paleontología la malacología ahora ocurre que un salar de esta envergadura con salmueras acumuladas en metros de cientos de metros de profundidad y durante miles de años van a ser sustituidas por agua de mar desalada ¿qué ignorancia geográfica más grande? en fin desecamiento del salar miren ustedes la curva roja observen el comportamiento de los acuíferos en cada una de las quebradas que drenan al salar miren ustedes de donde viene la mano de obra que trabaja en la industria del litio los habitantes de la zona solamente deberán realizar tareas menores y esta es una encuesta aplicada a los ciudadanos de los estados unidos que han comprado automóviles eléctricos durante los últimos meses y se le ha preguntado a ellos cuánto saben del origen de las baterías de litio y ahí tienen ustedes los resultados nada prácticamente nada entonces concluyo claro que hay un futuro que no es sino una prolongación y una proyección de un pasado un pasado con personas que como ustedes involucraron sus caminos de vida a la geografía o si prefieren hicieron su geografía de vida y los que no la han hecho y que hoy día están ingresando a la universidad advertirles esto es más que un cúmulo de conocimiento esto es más que un texto esto es un conjunto de valores comprometidos con la protección de la naturaleza con la justicia social y territorial y por supuesto con la equidad no vivimos la geografía que queremos y nuestra principal obligación es construir como decía Milton Santos una nueva geografía a eso quería invitarlos aprovechar la gentileza de haberme invitado para decirles que después de 55 años de trabajo de geografía en esta universidad lo único que puedo hacer es agradecer esta confianza pero también agradecer este nicho ecológico geográfico que nos ha permitido pensar desarrollarnos criticar avanzar sentirnos útiles socialmente y principalmente realizarnos como personas adelante homenaje a los que no están felicitaciones a los que ingresan y agradecimientos a todos que han permitido estas dedicaciones muchas gracias 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 Hugo solo para complementar lo que ha señalado el profesor Romero contarles que desde el departamento de geografía estamos trabajando justamente en estos desafíos y este año esperamos que el magíster en gestión territorial del riesgo de desastre comience a ser parte de nuestra malla de programa así que estamos muy ilusionados de seguir aportando desde la gestión del riesgo de desastre desde este departamento y también estamos pensando en generar doctorados que complementen también el doctorado de espacio territorio sociedad que ya contamos en nuestra universidad donde muchos de nuestros colegas formamos parte también de él así que también estamos buscando seguir avanzando en estos desafíos que planteaba Hugo para terminar ahora va a dar las palabras va a darnos sus palabras perdón es que me desordenaron la hoja un minuto sí sí lo sé lo sé lo tengo claro para culminar este acto invitamos a la rectora de la universidad de chile profesora rosa de besa de sandri quien para que nos entregue sus palabras si bienvenida muy buenas tardes a todos y a todas especialmente al decano y a la profesora pilar barba a la profesora carmen paz castro bueno al profesor Hugo Romero que nos enseña y nos emociona el profesor Pablo Cerricolea director del departamento de geografía al señor Pamela Herrera jefe de la biblioteca muchas muchas gracias también a Verónica Balboa encargada de la biblioteca a todas las autoridades al centro de estudiantes de geografía tuve el gusto de saludar por allá a los estudiantes a la comunidad universitaria a los profesores que han jubilado y vuelto a la universidad así los queremos presente amigas y amigos antes de comenzar a leer unas breves palabras quiero agradecer creo que quiero representarlos a todas y a ustedes agradeciendo al profesor Romero por esta conferencia que nos ha dado que nos nos enseña nos conmueve como lo ha hecho por tanto tiempo todos tenemos momentos de transición cuando estamos en la academia quiero saludar a los a los y las nuevas estudiantes profesores en realidad académicos que se han incorporado al departamento muy especialmente también la tuve también la tuve viniendo de la facultad de medicina a vital la torre 15 les digo que eso es un cambio académico un cambio feliz al final pero claro un cambio importante y como directora de posgrado y postítulo en ese momento salir del nicho propio como muy bien explicaba y como vivimos acá de esa casa donde nos hemos formado desarrollado del departamento de fisiología y biofísica en ese caso para llegar a la universidad a eso que llamamos la universidad como si estuviera en algún lugar y nos fuera cada uno y cada una de nosotros fue un paso difícil llegaba a la multiplicidad de disciplinas a comprender que eran estos 120 programas de magister que teníamos 30 y tantos programas de doctorado en ese momento en las más diversas disciplinas y quiero decir que en ese paso el profesor Romero fue clave fue un amigo un amigo inicialmente de almuerzo poco elegante pero sabroso chileno al frente diarios y aprendí tanto de él tanto de él a través de esa amistad como digo sencilla pero que era tan importante parar y escuchar y conocer de la universidad de Chile y de Chile como lo vimos aquí a través de él entonces tengo un agradecimiento inmenso por Hugo por haberme ayudado afirmado en ese momento difícil así que es emoción el decano ya lo decía al comienzo partía reconociendo la emoción de estos días en dos ceremonias muy importantes que también no fueron para mí comprendí decano su palabra porque creo que todos hemos sido de alguna manera profundamente remesidos esta semana por esos homenajes a María Teresa Ruiz y a Carlos Castro agradezco dicen mis palabras al decano y a la comunidad del departamento de geografía la invitación a celebrar sus 80 años de historia y miren lo que había escrito valorar el camino recorrido lleva también a la celebración del presente y como aquí ha ocurrido siempre va acompañado de una reflexión sobre el futuro no conocía el título de la presentación del profesor Romero que es precisamente pasado presente y futuro pero eso es como nos hemos sentido con esa disposición veníamos acá ¿verdad? he tenido la fortuna de conocer de cerca el trabajo académico que realizan las y los integrantes del departamento de geografía he aprendido de su visión moderna crítica y generosa sobre el compromiso universitario me han enseñado sobre la universidad inicialmente fue a través del desarrollo del posgrado específicamente del magíster de geografía como ya les contaba como directora de postgrado y postítulo luego del proceso de creación del programa de doctorado territorio espacio sociedad que tanta importancia tiene para la formación avanzada y para la generación de conocimiento sobre procesos de producción y transformación de los territorios sus dinámicas y conflictos así como para fortalecer el trabajo internacional en red especialmente con un sello latinoamericano que también importa tanto hoy día a las universidades en el continente y por cierto no olvido y siempre repito y digo se aburrirán de que yo lo diga tanto el proceso de reestructuración de la facultad que representó en lo personal una experiencia de enorme aprendizaje esa como lo describía el profesor Romero ese momento de acompañarles y de ser parte de ese momento en que ustedes se preguntaban sobre su identidad ¿qué querían ser? ¿si querían vivir juntos o no? ¿si tenía sentido la convivencia de la arquitectura de la geografía del diseño y del urbanismo o no? si había algo común ustedes lo han resuelto y desde esos años han ido desarrollando esas ideas pero son momentos que son difíciles de olvidar cuando nos hacemos esas preguntas grandes y que tienen que ver no solo con nuestra convivencia y con el ambiente en que vamos a generar conocimiento y vamos a formar muy importantemente sino con la naturaleza más íntima propia de lo que es una universidad así es que para mí fue una instancia también de gran aprendizaje como creo habrá sido para quienes las otras personas que ahí formaron parte también agradezco el aporte recibido de académicas del departamento en nuestro trabajo colaborativo en la vicerrectoría de asuntos académicos el espíritu inquieto siempre crítico y renovado de su claustro ha sido también fundamental para diseñar procesos de acompañamiento al desarrollo pleno del cuerpo académico en las distintas etapas de la carrera ahí fue clave geografía también es preciso destacar hoy día los reconocimientos nacionales e internacionales que han recibido sus académicos los que son sin duda reflejo de un trabajo siempre colectivo nadie brilla solo y que colocan a la geografía de la universidad de chile en un sitial especial a nivel internacional como es el caso del reconocimiento a la obra y trayectoria precisamente del profesor Hugo Romero también premio nacional de geografía premio Milton Santos de Enrique Aliste premio nacional de geografía y como se decía justo en estos días se encuentra recibiendo un reconocimiento al premio Wrigley Fairchild por el mejor trabajo de Geographical Review el 22 son símbolos son señales de esa excelencia que practican en conjunto la geografía ha jugado y está jugando hoy un papel principal en los diálogos entre disciplinas que se desarrollan en distintos espacios de la universidad eso también hay que tomar conciencia la geografía mueve su visión su forma de ser académica mueve los cambios en tiempos cuando esta forma de mirar los problemas dice relación con nuestra sobrevivencia por la crisis climática que impacta severamente la sustentabilidad en nuestro planeta y no solo por la crisis climática como bien nos decía el profesor Romero observamos como las ciudades se complejizan en diversas dimensiones organizaciones hoy el conocimiento sobre planificación urbana la inteligencia territorial o las desigualdades sociales que ustedes tienen es fundamental ahí se inscribe también la desigualdad de género que las geógrafas han incorporado en sus estudios del territorio con una perspectiva de género y crítica y ese conocimiento es el que nutre el doctorado ¿verdad? el doctorado interdisciplinario al que le debemos tanto también a veces uno no se da cuenta de lo mucho que hace ese doctorado test es una señal ha tenido un impacto en la universidad toda como una forma distinta de enseñar ustedes aportan con respuestas a esas preguntas cada vez más difíciles buscan soluciones creativas se ponen al servicio del país en definitiva cumplen con la misión pública de nuestra universidad eso le entrega sentido a las acciones que emprendemos un sentido social que responde a las necesidades de las personas estamos desarrollando los mecanismos para que este trabajo interdisciplinario se exprese también en la formación de pregrado ahí necesitamos ayuda es más difícil es mucho más fácil conseguir esta interdisciplinariedad en el doctorado no hay investigación porque porque si no no se puede hoy día responder las grandes preguntas que son naturalmente las que guían la investigación del posgrado pero en el pregrado somos mucho más conservadores y es ahí donde necesitamos hoy día los cambios y van a tener que ayudarnos en eso también la educación tiene poder transformador pero exige responsabilidad exige rigor y pasión la hemos visto hoy día la hemos sentido profundamente gracias por eso ustedes han dado muestra de ese compromiso y agradecemos ese espíritu a veces inconforme que también le hace a la universidad muchas gracias a todos ya y ahora finalizando agradeciendo las palabras de nuestra rectora la presencia de nuestro decano de las autoridades de la comunidad universitaria y deseándoles con mucho cariño lo mejor a cada uno de ustedes en sus proyectos académicos laborales estudiantiles y con ello damos por finalizado este evento invitándolos al hall central a un café de camaradería así que muchas gracias charvales chau 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 Gracias por ver el video.